Vamos a seguir con una receta que yo encuentro que es una delicia... ...que son unos palitos de camote al romero... ...es como una versión más sana... ...de las papas fritas por ejemplo... ...podemos usar, vamos a usar en este caso de este camote... ...que es la papa camote chilena... ...pero también hay varias opciones de camotes distintos... ...hay uno morado... ...a propósito de los inmigrantes han ido llegando... ...muchos tipos de camotes diferentes... ...así que tienen para elegir... ...el que quieran, los pueden combinar... ...y vamos a partir pelando los camotes. Ya, tengo aquí pelados mis camotes... ...este que es más amarillo es la papa camote chilena... ...y este que es más naranja es la papa camote peruana... ...que es la que se usa para el ceviche... ...ambas son deliciosas, maravillosas... ...así que pueden usar las que tengan, las que quieran, las que prefieran... ...vamos a ir partiendo... ...ahí... ...y voy a ir partiendo en palitos... ...las pueden hacer más flacas, más larguitas, como ustedes prefieran... ...ojalá queden más o menos del mismo grosor para que... ...tengan el mismo tiempo de cocción... ...las vamos a ir poniendo ahí... ...en el bowl... ...y ahora vamos a hacer un pedacito de papa chilena... ...está más blandita... ...ya... ...tengo aquí... ...los camotes... ...y vamos a ponerle... ...un chorrito de aceite de oliva... ...para que se embetunen bien... ...y... ...voy a agregar... ...romero fresco... ...si no encuentran romero fresco... ...pueden hacerlo con romero seco... ...pero si tienen la posibilidad de usar hierbas frescas... ...siempre es... ...una ventaja... ...lo voy a tirar de encima... ...vamos a tirarle el romero... ...vamos a tirarle... ...un poquitito de sal... ...vamos a meter las manos... ...ya... ...y ahora... ...estos palitos de camote... ...los voy a poner en una plancha de horno... ...yo los voy a usar... ...los voy a poner con papel mantequilla... ...pueden hacerlo directamente en la plancha... ...pueden usar una plancha de silicona... ...a mí me gusta como quedan con papel mantequilla... ...porque quedan un poquito más crocantes por abajo... ...así que... ...vamos a poner... ...estos palitos... ...me fascinan... ...encuentro que son... ...de verdad... ...una maravilla... ...súper fácil... ...súper nutritivos... ...fáciles, rápidos... ...ricos... ...así que si nunca... ...se han animado... ...a prepararles así... ...los invito... ...que se van a acordar de mí... ...la idea es que no queden montados... ...unos sobre otros... ...pero pueden quedar bien pegaditos... ...esto lo voy a llevar... ...a un horno precalentado... ...por... ...unos... ...veinticinco... ...treinta minutos... ...va a depender mucho... ...de cuán dorados... ...quieren que les queden... ...vayan mirándolos... ...ya no hay un plazo fijo... ...pero es aproximadamente... ...ese tiempo... ...ustedes vean... ...si los quieren... ...más doraditos... ...menos doraditos... ...o si los quieren más crocantes... ...si los cortan más finos... ...necesitan menos tiempo... ...así que ustedes vayan encontrando... ...el tiempo perfecto... ...que les llevan... ...miren cómo quedaron... ...yo los dejé... ...30 minutos exactos... ...lo pueden dejar... ...unos minutitos más... ...unos minutitos menos... ...dependiendo de su horno... ...pero miren qué cosa más linda... ...el color... ...el olor que hay por acá... ...y... ...yo los voy a ir poniendo... ...aquí... ...en un bowlcito chiquitito... ...pa presentarlos... ...de esta manera... ...como les decía... ...son perfectos... ...pa untarlos... ...con alguna salsa... ...como reemplazo... ...de papas fritas... ...pa servirlos... ...con una ensalada... ...yo creo que... ...a Eduardo le van a encantar... ...como reemplazar... ...así quedaron... ...miren qué cosa más rica... ...aquí está con una salsa... ...de yogur con cibulé... ...lo pueden comer... ...con un poquitito de palta... ...como les contaba... ...acompañar con una ensalada... ...con un tomate... ...con albahaca... ...montones de opciones... ...así que anímense... ...hacer estos palitos... ...de camote... ...palitos de camote al romero... ...pelar los camotes... ...cortarlos en palitos... ...y ponerlos en un bowl... ...agregar un chorro de aceite de oliva... ...romero picado... ...y sal de mar... ...impregnar los palitos... ...bien con los aliños... ...llevar a un horno precalentado... ...por entre 20 y 30 minutos... ...o hasta que estén dorados... ...son perfectos para untar... ...o acompañar con una ensalada... ...y sal de mar...